Bienvenido a Plathora Network. En un momento comenzamos a explorar un mundo de contenido fascinante y experiencias únicas. Prepárate para sumergirte en nuestra plataforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Igualmente un gran, fuertísimo abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 de contar una historia, por ejemplo en el caso de esta historia pues es tal cual lo que a mí me pasó, yo tenía una gatita que vivió 16 años y este de un día para otro resulta que tenía cáncer y pues ya era por la vejez entonces falleció y a mí me afectó muchísimo porque pues fueron 16 años que compartimos entonces yo lo sentí muy fuerte, la verdad se me afectó mucho y pues eso me inspiró pues a contar esta historia porque creo que no se habla mucho de la pérdida de una mascota no se habla mucho y pues yo creo que de un gato menos entonces dije bueno yo creo que esta historia podría conectar con las personas que tienen un gatito y que tal vez lo han perdido Sí, conmigo conectó porque a mí también pues bueno ya también han fallecido pues amorcitos perrunos aquí en la casa entonces sí conecté muy 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 claramente con tu corto y pues sí me conmovió mucho de verdad muchas felicidades me encantó Bueno, muchas gracias Karol Sí, las mascotas te vuelven parte de nosotros como que hay una conexión diferente con ellos y pues sí es difícil pero lo abordaste lo abordas muy emotivamente y has realizado también episodios detrás de cámaras para nosotros y tal misto ¿Qué aspectos del proceso de producción sobre esta hermosa historia sobre duelo quisiste destacar en estos episodios y los podremos ver en cinero o donde los podemos ver? Sí, yo creo que sí sí se puede Sí, pues justo no sé yo quise compartir un poquito mi proceso porque bueno al final de cuentas fue algo muy muy casero pero pues que podría ayudar o servir de guía para alguien que igual está intentando pues hacer sus pininos ¿no? No, no hacer cine hacer cine mujer tú tienes que seguir haciendo cine Sí, ojalá que sí ya ves que en la en la entrevista pasada justo hablé de de que es un sueño guajiro que tengo si lo quisiera hacer pero bueno vamos a ir paso por paso Sí nos bueno nosotros estamos en el mismo camino de pues también impulsar tus sueños porque la verdad sí nos nos gustó muchísimo todo tu enfoque tus metas estaría genial colaborar contigo la verdad en cuanto a esto que quieres hacer y bueno regresando un poquito al cortometraje ¿cómo fue la experiencia de exhibir tu cortometraje en la Cineteca Nacional? ¿cómo te sentiste al ver tu trabajo en pantalla grande? Bueno pues obviamente es este como decir wow o sea es algo que no nunca esperas que suceda tan pronto y obviamente fue pues fue una gran satisfacción ¿no? de decir este por lo menos yo ya logré esto y fue muy bonito porque la proyección pues fue este de todos los cortometrajes que resultaron de este curso en el que yo este estuve y pues también invitamos a familiares amigos entonces este también el conocer sus opiniones ¿no? ¿qué les pareció? fue muy bonito Desde tu perspectiva ¿cómo fue la reacción del público? ¿de tus amigos? ¿de tus familiares? ¿de la audiencia que estaba ahí? ¿algún comentario o reflexión que te haya marcado especialmente? Pues yo creo que lo que más les conmovió fue el hecho de contar justo la historia de cómo cómo duele perder a una mascota ¿no? yo creo que eso les tocó mucho a las personas que fueron ese día a la proyección este les dio mucho sentimiento ¿no? el hecho de que moviera la gatita sí la verdad es que es un cortometraje muy conmovedor acá conocemos por cierto un amigo argentino que le encantó tu corto también se llama Alex Forcada hizo hasta un trailer de promoción para para CINERO muchas gracias y pues muchas de las grandes historias pues se hacen desde el sentir desde el vivir y atreverse como pues en este caso ¿no? o sea de que tú te atreviste a compartir tu experiencia muy muy personal muy íntima y pues muchas muchas personas podemos conectar con ella sí pues yo creo que eso es lo lo bonito de contar las historias ¿no? que que alguien se puede ver reflejado o decir yo también pasé por eso ¿no? pero a mí lo que me me gustó del cortometraje fue acabar con un un mensaje de esperanza ¿no? de que bueno mi gatita ya falleció pero yo sé que estará en algún lugar mejor y que va a estar muy feliz sí ya qué bonito sí nosotros yo también este me gusta pensar eso de que en algún lugar estarán todas nuestras mascotitas juntas de que no sé gatitos farritos no sé hay quienes tienen conejos no sé y están ahí todos todos con bien sí yo también creo que que están pues sí en un lugar especial sí y hasta qué consejos otra vez regresando al cortometraje qué consejos darías a otros cineastas que quieren crear contenido con recursos limitados pero con una gran pasión por su proyecto bueno yo diría que principalmente la historia que esté que esté sólida o sea que que esté bien desarrollada con todos estos elementos de introducción desarrollo desenlace el clímax lo habla que tenga esta dinámica porque yo creo que si la base de cualquier este cortometraje o largometraje pues es una una buena historia y a partir de ahí pues podemos este pensar en los planos en este las tomas yo por ejemplo como dije pues me me inspiré mucho en mi historia propia entonces eso me ayudó a tener una historia sólida y en mi caso pues este traté de mantener todo simple una misma locación este pocas personas igual pues este para no este porque no había muchos recursos grabamos el audio con mi propio micrófono con el que grabó mis canciones y este y con una cámara canon que es la que igual este ya tengo unos añitos con ella pero con eso este con eso se hizo wow o sea con lo que tengas a la mano de que empieces a hacerlo ya sí exactamente porque igual creo que a veces lo que nos puede frenar es la idea de que ay no tengo buen equipo o cuando lo tenga este haré algo ¿no? pero yo creo que siempre es bueno empezar este con lo que hay y ya con el tiempo ya uno este pues va a tener mejores mejores recursos así es para hacer algo no hay pretexto como bien dices hasta bastan las ganas así que cero pretextos señores aquí las mujeres sacando la la casta sí exactamente oye off topic Asa ¿cuál es la pronunciación correcta del título no existe el misto o si lo digo bien sí está perfecto así no existe el misto está muy bien ok ok va gracias este y ya finalmente Asa tienes bueno nos has comentado planes para futuro en cuanto a la música y todo eso pero en cuanto al cine tienes algunos planes para proyectos cinematográficos en el futuro en Nahuatl o o quieres explorar temas similares que que sigue para Sale Abana bueno me gustaría hacer algo más este como tipo musical o sea mezclar lo que yo hago que es música con con una historia eso lo tengo todavía un poquito más a largo plazo porque bueno justo este se necesitan recursos y estoy aprendiendo o sea también no sé cómo se consigan este patrocinios y todo eso pero es algo que también quiero quiero aprender y bueno yo digo que a corto o mediano plazo sería también este poder producir mis videos musicales eso me gustaría mucho y hacerlo justo como un poquito más este cinematográfico no sé algo un poquito más elaborado pero igual este todavía necesito más recursos pero bueno está está en planes está en mi mente así que se se va a hacer pero ahí vamos se va a hacer nomás con tiempecito paso a paso sí exacto pues muchas gracias por estar aquí nuevamente de verdad estamos muy muy felices de platicar de nueva cuenta contigo gracias por compartir nuestra experiencia ahora en esta parte del cine estamos a tus órdenes para cualquier cosa que necesites cualquier noticia que gustes compartir con la audiencia linda que nos está viendo nos está escuchando en este momento ponemos nuestra plataforma a tu disposición siempre 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 de verdad con toda confianza con plena confianza y pues ya queremos ver lo siguiente de ti hasta muchas gracias caro y de verdad mil gracias este pues por el apoyo por el interés este les mando un abrazo y pues aquí vamos a seguir en contacto así va a ser te mandamos un gran abrazo gracias gracias abrazos bye gracias por ser parte de platoran artwork esperamos que hayas disfrutado explorando nuestro contenido nos vemos pronto para más aventuras creativas gracias 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 por ver el video.